Salve Aurora, jubilosa, de una patria soberana, que te bendice y te aclama con tus historias gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva el amor, el amor caudirás tú del corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar, todo venirse a un cantar para arrimar tus bondades. Y en los teres tricolores, de la bandera señera, guarda Venezuela entera, es tu vida en los amores. Salve Aurora, jubilosa, de una patria soberana, que te bendice y te aclama con tus historias gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva en el amor, del amor caudirás tú del corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar, todo venirse a un cantar para arrimar tus bondades. Y en los teres tricolores, de la bandera señera, guarda Venezuela entera, es tu vida en los amores. Guarda Venezuela entera, es tu vida en los amores. Es tu vida en los amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!